Hola, hola mi linda gente de YouTube, pues aquí con un nuevo videito, y pues en esta ocasión les voy a presentar una, pues, ah, no, bueno, yo no sé, ¿cómo se llama esto acá? Molienda, ¿verdad? Molienda, pues así es como le sacan la miel, la miel que le llaman, ¿verdad? Para atado de dulce, y pues ahí ahorita están moliendo la caña. Miren cómo ve, ¿cómo estás con ella? No, yo estoy con otra. Ahí es donde está la caña, y pues aquí, Leandro, ¿cómo le? Mostrar el juguito de caña ahí, bájalo más. Tómatelo, venía a grabar, ¿dónde sale el jugo de caña? Aquí está el amigo, se llama Bartolo. ¿Estás probando el juguito de caña? Rico, ¿verdad? Sí. Ahí en la máquina para sacar el jugo. Está dulce. Está dulce. Pura caña. Pura caña. Pura caña. Y pues ahí, ahí está el que la, ¿cómo se dice eso? Meter la caña. Ahí está metiendo la caña en la máquina. Está metiendo la caña. Para extraer el jugo. Para extraer el jugo de la caña. Aquí nomás hace falta la botella de tequila para... Leandro, Jonathan, arrealo, se van quedando, mirá. Arrealo, arrealo, si no se van a dormir. ¡Vamos! No le grité porque lo vas a asustar. No, aquí no se asusta, nomás se le da velocidad. Ese es el proceso de la miel, que le llaman, miel de caña. Ahorita ya les voy a mostrar cómo sale el juguito ahí. Pero es que no me puedo ir para allá porque ellos pasan ahí. ¿Veniste aquí atrás de mí? ¡Ay, Dios! Voy a ir a dar una vuelta, yo también me voy a emborrachar. Estamos en la montaña rosa. Me voy a emborrachar yo. Sin necesidad de licor, sí. ¿Te vas a hacer el jugo? Sí. Sí, pero yo quiero compartir. Sí, ya voy a tomar yo también. Ya lo voy a probar, yo nunca lo he probado así. Ese parece un batido verde. Mira, graba a esta hermosa dama aquí, juntando ya a la caña, bien aplastada. El bagazo de la caña. Mujer de arranque, trabajadora, ¿no? Ahora tienes miedo a la caña, mirar el bagazo. Ahí está mi esposo, pues él, bueno, como es de rancho, pues él ya sabe de todo eso. Y andamos siguiendo. ¡Vamos, güey! ¡Cabilla! Camina. Ya se duerma en la pista. ¡Vamos! Ahí están sacando el jugo, miren cómo cae el jugo ahí. Voy a tratar de acercarlo. ¡Oh, güey! Ahí está. Aquí se despierta hasta los pájaros que no se han avanzado. Ahí cae el jugo, miren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Aquí estamos en una, como montaña yo creo que es aquí. Miren, ahí están todas las... ¿Eso es monte o caña? Es sacate. No, sacate. Esta es la caña que tenemos que amarrar. Aquí hay más caña. Esta es caña. Miren, ahí está la caña. Esta es la caña que se muele ahí. Pero miren aquí lindo paisaje. Todo aquí son montañas. Por primera vez pues andamos experimentando esta hermosa aventura de cómo sacan la... ¡Vamos! La miel de la caña. Molienda le llama, molienda. Yo me voy a agarrar una de estas para mostrarles ahí. Ahí está. ¿El blanco o el más aragán? Sí, este es el más aragán. Ah, que sabe que el color del labio de la hembra es este color y la dulzura que viene de abajo. ¿Quieres comer, verdad? Sí. Vale. Mmm. Bueno, pues necesitamos el machete para pelar. Ahí, tenés cuidado que ahí viene. ¿Ves? Vaya, pues dame una explicación de la... De la molienda ahí. El proceso. Bueno, aquí como ven, el primer proceso es cortar la caña. Se corta así, con este. De nivel, el chaflán, ¿no? Para que cuando le va agarrando la máquina allá, este chaflán es el que jala la caña para adentro. De ahí cae el caldo ahí. Le llama caldo de caña aquí, pero es el jugo de la caña. Luego se cuela y se lleva allá al perol. ¿Se alcanza a ver el perol que se llama? Ajá, ya lo vamos a ir a grabar. Ajá. Espérame, ahorita vamos. Vaya, váyanse. Dale, dale. Vamos, vamos. El perol donde se le mete fuego hasta que se haga miedo. Ten cuidado que las gradas están altas. Miren, ahí trajimos naranjitos. Sí. Trajimos naranjitos. No, no se vaya a caer en las gradas, tío. Aquí tenemos agüita para lavar o lo que sea. Luego. Miren. Ese es el juego. Viene acá el... Se mete fuego, ¿verdad? Porfirio, ¿qué nombre? Torino. No, Torino. Usted que se encarga de meterle fuego, ¿sí? Mite al muchacho que se encarga de todo ese proceso. Recuértense si está soltero o casado. Bueno, así ya estamos. No, 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 no.